Estamos con el espacio a dos orillas, con Silvia Visconti. Silvia, ¿qué tema nos traes para hoy? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, hoy en realidad, como es el último programa de este año, y es un año difícil, un año complicado, tanto para nuestras dos patrias, pues quería hacer una especie de regalo a través de unas anécdotas o de un poco de memoria que gira alrededor de un escritor argentino, que es uno de mis escritores predilectos, preferidos, de cabecera, y me refiero a Julio Cortázar. Sin duda, digamos, Cortázar no necesita presentación, es uno de los mayores exponentes de la literatura hispanoamericana, una figura señera del boom latinoamericano, uno de los más innovadores y originales escritores de su tiempo, un maestro del relato corto, de la prosa poética, de la narración breve, y también de la novela, ¿no?, porque es reconocido universalmente por su obra Rayuela, que inauguró una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Y bueno, hoy quiero compartir con la audiencia algunos aspectos de la vida de Cortázar, aquellos que están relacionados específicamente con su compromiso político, con su relación entre, con la relación entre literatura y política, que, bueno, que me parecen, sé que alguna de estas anécdotas las conoces, pero quería compartirlas con la audiencia. De alguna manera, bueno, Cortázar ya sabemos que nació en Bélgica, por una cuestión circunstancial, porque sus padres estaban allí, que vivió en Suiza, que vivió en España, y que después volvió a la Argentina cuando tenía unos cuatro años, y estuvo allí hasta 1951, cuando se estableció en Francia que es el lugar donde vivió el resto de su vida. Discutó la Argentina por última vez a principios de diciembre de 1983, luego de las elecciones presidenciales que marcaron el regreso a la democracia, y el 7 de diciembre volvió a París, y murió dos meses después en París, en el mes de febrero del 84. Cortázar tiene, además de su aspecto más conocido, que es el de escritor, fue maestro, profesor de letras, hizo estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, que no terminó porque, bueno, se dedicó a, decidió ejercer como docente, después colaboró en distintas revistas, en especial en la revista Sur, que era dirigida y fundada por Victoria Ocampo, fue traductor público de inglés y francés, lo que le sirvió después para ganarse la vida al principio en Francia, pero más que recorrer su biografía, como decía, me interesa remarcar la relación entre literatura y política en su obra. Y en ese sentido, muchas veces se hace referencia al posicionamiento antiperonista de Cortázar, y muchas veces se toma como ejemplo un cuento de Cortázar, que se atribuye a que tiene un contenido antiperonista, pero el propio escritor se ha referido a ese posicionamiento, a ese tema, y lo ha hecho en varios reportajes, dejando constancia de que en realidad su interés en la política durante su juventud era prácticamente inexistente. En un largo reportaje decía Cortázar, la mía fue una actitud política que se limitaba, como la actitud política de la mayoría de mis amigos y de la gente de mi generación, a la expresión de opiniones en un plano privado, a lo sumo en un café entre nosotros, pero que no se traducía en la menor militancia. Es decir, que yo me sentía antiperonista, pero nunca me integré a ningún grupo político, o grupo de pensamiento, o de estudio, que trataran el tema, o que trataran de hacer una especie de práctica de ese antiperonismo. Todo quedaba en esa época en una opinión personal, en lo que uno pensaba, y curiosamente eso nos satisfacía casi todos nosotros, nos parecía suficiente. Incluso nuestra posición durante la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial. En un caso claro, estábamos por los republicanos, pero ninguno de nosotros fue a combatir como voluntario a España, y ni siquiera actuó políticamente en asociaciones republicanas en Argentina. Y naturalmente cuando la Segunda Guerra Mundial éramos todos antinazis, pero ese antinazismo no se tradujo nunca en ninguna militancia. La sabía, y se podía hacer cosas en el plano práctico. Digamos entonces que mis decisiones políticas ya estaban tomadas y daban hacia la izquierda, pero no pasaban de una opinión. En realidad, era un punto de vista que no se diferenciaba mucho de otros puntos de vista que yo podía tener sobre la literatura o sobre la filosofía. Fue la Revolución Cubana la que cambió mi actitud. Y produjo, según las palabras del propio Cortázar, un quiebre en su biografía. Ese momento donde una persona toma un nuevo rumbo. La Revolución Cubana, dice, me mostró, me metió en algo que ya no era una visión política teórica, una postura política meramente oral. Esa primera visita a Cuba me colocó frente a un nicho consumado. Yo fui muy poco tiempo después del triunfo de la Revolución, en 1961, en momentos muy difíciles en que los cubanos tenían que apretarse el cinturón porque bloqueo era implacable. Había problemas internos a raíz de las tentativas contrarrevolucionarias. Muy poco después se produjo eso que se llamó los alzados de Escambray. Esos grupos anticastristas que hubo que eliminar al precio de una lucha de varios años. En el camino de vuelta a Europa, desde Cuba, Cortázar, en realidad, descubrió que no había tratado de entender al peronismo. Un proceso que, no pudiendo compararse en absoluto con la Revolución Cubana, de todas maneras, tenía analogías, porque también en este caso era un pueblo que se había levantado, que había venido del interior hacia la capital y a su manera, aunque fuera una forma equivocada para él, ese pueblo estaba buscando algo que no había tenido hasta ese momento. Con la Revolución Cubana, por primera vez, los intelectuales latinoamericanos en general asistieron al proceso de construcción del socialismo en un país del continente. A Cortázar, amante de la música, seguramente le hubiera gustado escuchar esta musicalización de uno de sus textos, Blues de Maggi, cantado por la cubana Yamila Castillo y con música precisamente de Pablo Milanés. Los invito a escuchar Blues por Maggi. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto, nos dimos esa miel de la noche, los bares, los cigarrillos turbios, cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo, esa nube, ¿qué pasa? Y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube, y eso es mi carta, algo que corre indescifrable lluvia. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, el tiempo con el resto, los oses nos duermen junto a una ardilla deshojada. y yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti. Blues for Maggie. Bueno, a comienzo de los setenta, Cortázar es desinvitado al tribunal Russell sobre las violaciones a los derechos humanos en América Latina. Y colabora, de una manera un poco heterodoxa, pero plenamente solidaria, escribiendo una historieta que titula Fantomas contra los vampiros transnacionales, que es publicada en 1975. Pero es un año antes, en 1974, cuando Cortázar escribe su libro más político, Libro de Manuel. En este libro, el escritor recurre al colage e inserta entre sus páginas recortes periodísticos, principalmente de denuncias de violaciones a los derechos humanos. El libro de Manuel fue la respuesta de Cortázar frente a la situación de violencia que vivía América, porque ya no alcanzaba con mostrar públicamente su rechazo moral ante las injusticias y apoyar los proyectos progresistas, sino que había que hallar una fórmula e integrar de alguna manera su estética experimental, esa que él desarrollaba en sus novelas, con ese universo violentado y represivo que iba adueñándose de todo el cono sur latinoamericano. El libro de Manuel fue el resultado de una negociación personal consigo mismo de Cortázar entre su poética vanguardista, típica de sus anteriores novelas, y las poéticas documentales y testimoniales que estaban transformando el campo literario latinoamericano en esos años. Este libro tiene una historia detrás que fue escrita al final de la dictadura de Viñón en 1983 y que es contada por Pedro Cáses Camarero, integrante del PRT-ERC y director del Combatiente y Estrella Roja. Los sucesos relatados transcurren a comienzos de 1973 y dice Cáses Camarero agonizaba la dictadura de Lanús y yo estaba preso en la cárcel de Villa de Voto. Ya habían tenido lugar las elecciones y faltaba poco para que asumiera Cámpora. Dormíamos. Eran las tres de la mañana cuando un guardiacárcel me despertó. En una piecita con un sofá desvencijado esperaba a Paco Urondo restregándose los ojos. También a él acababan de despertarlo. Oiga, dijo Paco a Yuba que acababa de llegar conmigo. ¿Qué pasa? El sujeto se rascó la cabeza. No sé dónde, confesó. Uno alto y rompió un oficial con unos papelitos. ¿Ustedes son amigos de este Cortázar? Nos miramos con Paco. Sí. Bueno, firmen la autorización de visita. Eran las cuatro menos cuarto. Entró Julio enfurecido y triunfante. No saben el quilombo que tuve que hacer para entrar. Acababa de llegar a Buenos Aires, explicó. Y se vino directamente a Devoto. Golpeó, le abrieron una ventanilla, pidió vernos, le cerraron la ventanita en la nariz. Volvió a golpear, no le abrieron, partió la puerta y se puso a gritar. Llegó un patrullero convocado por la guardia de la cárcel. Se identificó. El cano del patrullero parlamentó con el oficial a cargo. ¡Sos pelotudo! Contó Julio el diálogo. ¿Querés salir en los diarios, querés? Lo dejaron entrar. Nos pusimos a tomar mate. Traje guita, dijo Julio. Gracias, le dijimos. Con eso compramos fasos dulce de leche. No, giles, dijo Julio. Mucha guita. Y empezó a sacar puñados de plata montones de los bolsillos de la campera. Pará loco, dijo Paco. Guardá eso, ¿qué haces? Era el adelanto por el libro de Manuel. Entonces, se la voy a donar a la Comisión de Familiares de Presos Políticos. ¿A cuál? pregunté yo. ¿Cómo a cuál? Hay dos, explicó Paco. Uno de los perros y otra de los montos. Ah, no, no, dijo Julio. Si no se unen no les doy nada. Pero Julio, dijo Paco, es un problema político complicado. Eso, dije yo. Entonces, juéguense a la perinola, propuso Julio. ¿Qué? Esta perinola y sacó una perinola del bolsillo. Bueno, dije yo. Pero vos estás mamado, me dijo Paco. ¿Cómo nos vamos a jugar la guita a la perinola a las cuatro de la mañana y en Cafúa? Masí, dijo Julio. Garren la mosca y divídansela. Mirá, dijo Paco, mejor llévasela a Ortega Peña o a alguien y que la reparta con los familiares. Sí, mejor, dije yo. Así siempre nos van a romper el culo, comentó Julio. Y realmente, este, esta no, esta maravillosa anécdota, no solamente muestra en la solidaridad de Julio Cortázar, sino que deja esa, esa hermosa enseñanza, ¿verdad? Si no estamos unidos, es probable que nos vayan a romper el culo. Bueno, también, a principios de los setentas, este, Carol Dunlop y Julio Cortázar visitan Solentiname, la utopía del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Cortázar escribe un cuento fantástico como todos los suyos y en esas páginas relata que ellos, Carol y Julio, fueron a ver a Cardenal y que su esposa, recuérdese que la esposa de Cortázar era fotógrafa, retrata a niños y viejos creando los cuadros de pintura naif o ingenua que pronto se harán célebres en el mundo o a los hombres pescando o a todos celebrando la misa a la orilla del mar. Cortázar y su esposa regresan en el relato a París y ella va a recuperar sus fotos ya reveladas y en vez de las escenas idílicas lo que muestran las imágenes es la destrucción de Solentiname por el ejército. Lo más sorprendente es que cuando el cuento que de eso se trata esta historia que acabo de relatar ya impreso está circulando el ejército nicaragüense realmente destruye Solentiname. Cortázar amigo del comandante Tomás Borges y del propio cardenal y de Tomás Borges que era la línea dura de la revolución sandinista escribe su libro Nicaragua tan violentamente dulce que constituye un verdadero tributo a la revolución sandinista y cuenta pasé una muy buena noche leyendo textos junto con García Márquez ante un público extraordinario receptivo y sensible era el aire libre todo el mundo sentado bajo los árboles con ese clima de que quisieras no separarte cuando yo personalmente leí Nicaragua tan violentamente dulce realmente me imaginé a Julio Cortázar leyendo esta poesía que les invito a escuchar en la voz del uruguayo Eduardo Galeano piensa, niega o falsea o cambia Si todo es corazón y rienda suelta y en las caras hay luz de mediodía si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida no estás en Asunción ni en Buenos Aires no te has equivocado de aeropuerto no se llama Santiago el fin de etapa su nombre es otro que Montevideo viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte cuántas manos tendrías esperándote cuántas mujeres cuántos niños y hombres al fin alzando juntos el futuro al fin transfigurados en sí mismos mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido la vista desde el aire esta es Managua de pie entre runas bella en sus baldíos pobre con las armas combatientes rica como la sangre de sus hijos ya ves viajero está su puta aviata todo el país es una inmensa casa entra nomás estás en Nicaragua decía Eduardo Galeano que Cortázar era tan insólito tan extraño como un hombre que estaba haciendo un viaje al revés él fue de la indiferencia a la pasión contrariando las leyes del ciclo vital que hacen que el bicho humano viaje desde el entusiasmo hacia el cinismo y el mayor mérito literario de Julio es habernos ayudado a comprender hasta donde es natural eso que llamamos sobrenatural porque él incorporó a la vida cotidiana esas energías secretas que andan en el aire de modo más natural y más espontáneo Cortázar murió un domingo fue en 1984 y dicen las crónicas que ese día caluroso de febrero la ciudad de Buenos Aires se llenó de coloridas mariposas como en una historia de su amigo García Márquez una rara nube de mariposas le dio color a la ciudad dijeron los científicos que la normal hecho obedeció al calor que provocó el trasiego de las mariposas del campo a la capital pero quizás para Cortázar hubiera sido una normal irrupción de lo fantástico en la más rutinaria de las realidades tal como en su literatura porque como afirmaba la participación al modo mágico en el ritmo de los hombres y las cosas decide el camino sin dar ni pedir explicaciones cuando Cortázar recibió la orden de la independencia cultural Rubén Darío dijo la cultura revolucionaria se me aparece como una bandera de pájaros volando a cielo abierto la bandada es siempre la misma pero a cada instante su dibujo el orden de sus componentes el ritmo de vuelo va cambiando la bandada asciende y desciende traza sus curvas en el espacio inventa de continuo un maravilloso dibujo lo borra y empieza otro nuevo y es siempre la misma bandada y en esa bandada están los mismos pájaros y eso a su manera es la cultura de los pájaros su júbilo de libertad en la creación su fiesta continua y bueno ojalá que en el tiempo por venir a ambas márgenes del plata y en toda América construyamos el camino para encontrar el júbilo de la libertad y de la verdadera de la verdadera libertad en esa como esa bandada de pájaros que una y otra vez vuelven a empezar si es necesario para conseguir ese objetivo que es el mejor objetivo humano que es el de una sociedad más justa más libre y más solidaria bueno y este era mi mi regalo este para los oyentes en estos tiempos difíciles que nos tocan recorrer bueno un regalo maravilloso inesperado y me gustó mucho como te habrás dado cuenta hablé poco que a veces meto algún bocadillo y tenía para meter pero preferí escuchar porque estuvo muy lindo muy bueno muy bueno este sobre todo la última parte tocan parte de mi vida cuando estuve en Nicaragua y la segunda vez que estuve en Cuba que no ni por Nicaragua ni por Cuba sino por cosas bien argentinas además de la dictadura la división del partido fueron los peores años de mi vida al contrario Cuba y Nicaragua me ayudaron a sortear esos esos años entonces tu relato dejé que me invadiera para llevarme a un nivel distinto del que yo estaba y lo lograste y por eso te digo que me conmovió y no sé si lo logro expresar pero llegó al fondo me alegro muchísimo yo este sabía que vos conocías algunas de estas anécdotas y también sabía de tu experiencia en Cuba y en Nicaragua y de esos momentos y la verdad que estos días que han sido tan difíciles para la Argentina y estos años que han sido tan difíciles para Uruguay también me pareció que bueno que era como darnos un poco de esperanza de fuerza y y contagiarnos ese espíritu de bueno de la importancia de la lucha entre todos como ha nombrado a al peronismo y Horacio Robelli hace un rato reivindicó fervientemente a Néstor Kirchner yo como militante del PRT les digo a los peronistas que tenemos que luchar juntos y nosotros rescatamos un programa que también elaboramos juntos porque si fue mayoritariamente lo elaboró los sindicatos peronistas pero yo he investigado que hay mano comunista hay mano trotskista y me estoy refiriendo al programa de Huerta Grande de 1962 y siendo fiel a las enseñanzas de nuestro secretario general Mario Roberto Santuccio que dividía magistralmente al peronismo en dos expresiones el peronismo burgués y burocrático el partido y la burocracia sindical y el peronismo obrero y revolucionario a los peronistas obrero y revolucionario les digo como cierre de este año 2023 de todos los fuegos que juntos bajo el programa de Huerta Grande la revolución industrial y el poder popular tenemos que marchar para enfrentar a este gobierno y lograr lo que vos decías hacer un mundo pleno de libertad y de justicia sí la verdad la verdad que sí y bueno vos sabés también mi cariño y mi respeto este para por los compañeros peronistas por mi experiencia de vida también y por haber recibido la solidaridad de todos los compañeros peronistas y y de leer también este cuando estuve en la Argentina bueno nos veremos después de las vacaciones de las vacaciones las vacaciones de las vacaciones ¡Gracias!